El año pasado se registró la primera helada el 12 de noviembre, llegando a alcanzar los 2 grados centígrados. Esta mañana se dio la primera helada del 2011, con una baja de 0 grados centígrados. Para el día de hoy ya tuvimos la presencia de la primera helada en lo que es la época fría. Y para este frente frío se espera que esté afectando el día de mañana y el día sábado. Las temperaturas que se registrarán, dependiendo de las condiciones, si presentan nublados no se enfría tanto el ambiente. Y si presentan cielos despejados, las temperaturas van a ser bastante bajas. La característica principal es que la mínima registrada fue de 0 grados centígrados. Y pues en algunos lados ya presentó escarcha en lo que es gramas o sobre árboles. Y en algunos carros pues ya se observaba hoy escarcha sobre los mismos. Para este viernes entra un nuevo frente frío que durará por tres días según el Incibume. Y pues para Quetzaltenango existe la posibilidad de que por la tarde genere nublados. Y la posibilidad de alguna llovizna. Sin embargo, para las mañanas se esperan temperaturas frías, lo que es la noche y la madrugada. Desde el lunes 7 ya se han registrado temperaturas entre 3 y 5 grados.